Es fundamentalmente especialista en todo lo que es la temática de género, de salud y de teología, así decirlo. Es decir, que marca los aspectos que abarcan los aspectos que podía plantear el tema de la vida. Bueno, pues ha escrito, ha participado en congresos, ha participado en libros, ha participado, ha elegido estudios sobre distintos temas, temas de género, de salud y de todo. Y es una persona ideal. Y ya acabo diciendo simplemente, me voy a permitir una pequeña dirección personal, aparte de todo eso, que es ideal para el tema. Bueno, pues yo creo que el elemento más importante que para mí tiene ella y su compañero, que no es señaló, está bien señalada, porque son amigos, amigos, queridos. Y eso cuenta mucho. Lo que yo destacando, me decía, que nos presentó a una amiga que yo creo que entre todos nos va a ayudar a que chemos cabeza y pensémoslo, vamos a decir. Gracias. Gracias. Gracias.